El miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento de Atención al Sector Social, Jorge Luis Abroche Lorenzo, y el primer secretario del partido en La Habana, Luis Antonio Torres Siríbar, presidieron el acto con el que Cuba recordó a los mártires de Humboldt 7. En el sitio en el que hace 66 años la tiranía batistiana masacró a los jóvenes, acudieron a honrar los combatientes de la lucha clandestina y estudiantes universitarios. En la ceremonia, el presidente nacional de la Federación Estudiantil Universitaria, Julio Emilio Morejón Pérez, señaló que su generación declara hoy con igual firmeza y determinación que no renunciarán a la historia patria y sus mártires.